Música Bueno estamos con Nicolás Gestel, jugador de la quinta división de camioneros Bueno Nicolás, sensaciones de este partido Hola buenas tardes, más que nada ya sabíamos que era un partido duro El de Jolón Fuertes, tuvimos la lamentable esfuerzo de nuestro arqueo Ahora lo que hice es muy bueno, traté a hacer la misma Creo que me planteé algo muy bien Y bueno, luego llegó en el segundo tiempo la expulsión Pero yo creo que el equipo estaba nada más En lo particular tuviste una muy buena actuación, contame eso Y si, siempre trato de dar los mejores los entrenamientos Y eso se ve todo en la cancha Gracias al profe Johnny, que siempre está con nosotros Con una mano, con mucha intensidad Y bueno, eso se refleja en el campo de juego Bueno, ¿para qué está el equipo? El equipo está para mucho más Mucho más, tenemos que evitar las expulsiones Y yo creo que el grupo está muy unido Está muy unido, cualquiera puede jugar Estamos todos en el 100 Bueno Nicolás, agradecerte y desearte lo mejor Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Están mirando, que es igual Hasta luego Gracias Gracias.